Sí, gracias. El saludo para ti y por supuesto para la teleaudiencia de LTV Noticias. Como bien dices, falta muy poco para el inicio de la jornada cucalambiana, que este año celebrará su edición número 48. Yo precisamente me encuentro en El Cornito, donde como todos sabemos, vivió el cucalambé en el siglo XIX. Precisamente aquí detrás se encuentran las ruinas de lo que fuera su hogar. Yo quiero comentarles que la celebración en honor al cucalambé no solo incluye presentaciones de índole artística, sino también la realización de un coloquio teórico con la participación de estudiosos de la décima, tanto cubanos como foráneos. Este año dicho coloquio tendrá un panel que tratará sobre la vida y obra del cucalambé. Es por ello que he querido invitar a este momento del noticiero cultural a Carlos Tamayo, presidente de la UNIAT en las Tunas, escritor y biógrafo del cucalambé. Carlos, eres bienvenido a nuestro espacio. Quisiera que nos hablaras de la significación de Juan Cristóbal Nápoles Fajardo para la cultura cubana. Como todos sabemos, el cucalambé fue el poeta más popular entre los cubanos del siglo XIX. Y su popularidad está basada en el aporte que él le hace a la décima espinela. El gran aporte está en haber reflejado la flora, la fauna de Cuba y haber hablado de independencia, de patria, de amor a la libertad. Él no llega al manbizado. Sin embargo, la historiografía cubana lo considera como antecedente de las guerras de los 10 años. Por su aporte al sentimiento de la identidad nacional que todo estaba latiendo, al sentimiento de nación que aún no se había consolidado. Y en su libro, Rumores del Hórmigo, publicado en 1857 en La Habana, tenemos un best-seller. Siempre que se publicó, se agotó. Porque el pueblo se reconocía en esos versos. Eso es lo que le ha dado vigencia para llegar con esa misma popularidad al siglo XXI. Y él también era repentista. Por tanto, en este homenaje, los escritores de décimas y los repentistas, los improvisadores, vienen a continuar una tradición que es la más antigua que se conserva del origen hispánico en la cultura cubana. Anibis Labarta, LTV Noticias.